Alejandra Maglietti va a interpretar a Peto en su columna de Peto Bueno chicos, como les venía contando hoy, estoy como súper copado Pará, pará, cierren los ojos, es Peto boludo Quiero saber, ¿ustedes tienen aplicaciones de citas? ¿Las usan? Sí Bueno, les voy a contar cómo fue la evolución del romance Porque el romance fue evolucionando a lo largo del tiempo A ver, ¿se acuerdan? 80, 90, ¿cómo conocías a alguien? Te ibas a un bar, tomabas algo, te presentaban un amigo, ibas al colegio, a la iglesia, no sé dónde ¿Conocías al amor de tu vida? O no, no importa, para coginchar un poco Era necesario, sí o sí, encontrarte cara a cara Pero eso fue cambiando porque en el 95 se abrió el primer sitio de citas de la historia Llamado Match.com Match.com aparece el primer sitio propiamente de citas Porque antes había lugares donde uno podía chatear y conocerse Pero de todas maneras, ahí fue la primera vez donde las citas lo eran todo Las citas lo eran todo, por eso a partir de esto y posteriormente en el 2000 aproximadamente se estrena la película Tienes un email, ¿te acordás? Sí, claro Arranca Tinder, y acá viene la parte interesante porque eso está muy pero muy bueno Porque cuando crean Tinder, claro, yo siempre vengo muy preparado Cuando arrancan los cofundadores de Tinder fueron Simbrad, Justin Animating y Whitney Wolf y otros más Pero te cuento esto y te aclaro por qué estas personas ¿Por qué? Fueron los cofundadores y te lo aclaro porque acá se arma un quilombo Y acá viene la parte interesante de esta historia Crean Tinder, se transforman en un éxito, 2012 pongámonos en ese momento La idea de la estrategia de marketing directo de cómo lanzaron Tinder es increíble Porque se ganó una fiesta, uno de los cofundadores tenía una fiesta de cumpleaños de su hermana Y dicen, vamos a patrocinar la fiesta, le ponemos mucha guita, que vengan todos Y todos los que entran tienen que bajarse Tinder Y así arrancó Tinder Que ya para el 2021 tenía más de 450 millones de matchs Pero entre esos cofundadores había una pareja Porque Justin Animating y Whitney Wolf estaban de novios Pero todo termina mal porque ella termina denunciando a Tinder Diciendo que la habían acosado Acá viene la parte copada y tóxica de la historia Para vos, para vos, Maylene Siempre apriéndome el mismo chiste Para vos que te gusta esto Otro cornudo Gran novios se pelean, la discriminan porque dicen, bueno sos cofundadora Y ella termina iniciando una demanda contra Tinder Que termina ganando porque les pagan un millón de dólares Se abre, ¿y qué hace? Se junta con un magnate ruso que era el dueño de Badoo Y arman juntos Bumble Bumble Hoy es la aplicación de citas más importante ¿Por qué? Fue la que rompió el mercado Acaba de salir a competir Acaba de salir al mercado de las acciones Y vale 13 mil millones de dólares Y ¿sabes qué? Whitney Wolf se transformó a esta mujer En la primera mujer En la mujer más joven En hacerse millonaria a sí misma Porque uno puede decir, bueno Kylie Jenner Son millonarias, 23 años, no sé qué Pero Whitney fue la primera que se hizo a sí misma No heredó Y fue una empresa que creó ella desde el minuto cero ¿Y cuál es la diferencia de Bumble con Tinder? A ver, pensemos A ver, pensemos En Bumble, las mujeres son las que dan el primer paso Porque lo que notaba Whitney es que faltaba eso Como que las chicas tuvieran la posibilidad de iniciar Si vos tenés que habilitar al hombre para que te dé ok Y tenés que arrancar la conversación en 24 horas En cambio en Tinder Vos vas para la izquierda Y es que está todo mal Si va a la derecha, se armó el match Los dos van a la derecha Y ya pueden empezar a conversar Y no hay límite Además la ventaja es esa Que tenés un tiempo como para decidir 24 horas Y la mujer es la que le da el ok Y después tenemos Happened Que es otra aplicación de citas Que tiene como principio fundamental del algoritmo La geolocalización Exacto Para poder Vos tenés que darle match Pero tenés que habertelo cruzado físicamente Y tiene una distancia de 250 metros cuadrados Y me estoy olvidando Porque yo no me voy a olvidar de Grindr Que fue laizada ¿Por qué me miras a mí, Peto? Porque sé que tenés Grindr Porque es feo eso Porque me llegó un rumor de que tenés Grindr Arrancó en Los Ángeles No sabía que fe tenía Grindr Porque su dueño El creador Simaki Así se llamaba este hombre Tenía dificultades para conocer Por supuesto Grindr es La aplicación de la comunidad LGBT Y por su vez Bueno, como nos encontramos También tienen la geolocalización Pero es como un poquito más amplia Porque la idea es que Vos geolocalizas Hay alguien en línea Comenzás a chatear Y está todo bien Se encuentran Y todo fenómeno Por eso te digo Happen Geolocalización Tinder Medio que va todo Bambet La mujer tiene que dar el primer paso Y Happen Geolocalización Y Grindr Geolocalización Y tenés que estar en línea Pero como no todo es color de rosa Claro, ¿qué pasó? Hay una parte oscura de Tinder Y la quiero comentar con ustedes Por eso tenemos a Santiago Bilinkins Que es un especialista en tecnología Que nos cuenta lo que nadie quiere saber de Tinder Escucha A ver En particular En las aplicaciones de dating El objetivo es presentarte personas Que te puedan interesar Y pusieron un algoritmo a aprender Y lo que terminó encontrando El algoritmo que funciona Es bastante espantoso Le van mostrando tus fotos A otras personas Y van midiendo Y te pone un puntaje Mide cuán lindo o feo sos Qué le pasa a los demás cuando te ven En base a eso le pone un puntaje Y lo que encontraron Que mejor funciona Para armar parejas Es mostrarte gente Que tenga un puntaje parecidos Y lo que eso termina generando Es que los lindos vean lindos Y los feos vean feos Y si bien siempre fue cierto Que si Por ahí La más linda no se enganchaba Con el más feo en el boliche Ahora ni siquiera lo ve Si vos pagás Empiezan a mostrar gente más linda Me encanta Claro Si pagás Podés ver gente linda Es que si sos linda No tenés por qué ver feos Claro En algún punto La idea es como que vos Puedas ver la gente Que Beto se puso Me pote buscando algo Beto Escucha mirando No quiere comer un poquito Como que Beto se Se puso medio facho Beto Beto se Beto se dispersó Chicos Beto Beto se dispersó Porque les quería contar Cómo se llama esto Porque se llama Elo Tiene una forma Beto a la puta Que nos parió Que difícil Que es ¡Eto! Porque tiene Este algoritmo Se llama El algoritmo Elo En Tinder Y fue obviamente Muy criticado Y ahora se le van a decir Que en realidad no Pero sabes cómo rompes Cómo rompes la Matrix de Tinder Cómo Pagando Como debe ser Si vos pagas Podés ver todo Exacto Directamente Podés acceder a todo Así que Bueno ya saben cómo romper la Matrix de Tinder Te trajimos una torta sin gluten Para vos No puedo comer porque ya les comenté la semana pasada que soy celíaco No puedo No puedo Tiene gluten Te lo trajimos especial para vos Ay gracias Pensando en vos Me encantó Muchas gracias chicos Bravo Impresionante Estuvo excelente Excelente Leste a día No 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 Salienta También eso Le faltan como 400 kilómetros No Increíble Le faltan como 400 kilómetros A mi Gracias Siempre lo hacen todo Están perfecto Esto es algo que me gusta mucho Ya estoy agotando De tanto caminar Así